Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Arcee de la película de Bumblebee y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de esta Arcee podemos ver que en sus dos manos posee dos cañones y acá podemos verlo en su modo alterno una motocicleta Cybertroniana y bueno y esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera, chao